Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. En el Partido Nuevo Progresista se ha abierto la carrera en una primaria a la gobernación, la primera que anunció esa candidatura. Se encuentra con nosotros la vicepresidenta del partido y comisionada residente en Washington, Jennifer González. Bienvenida. Gracias por la oportunidad y contenta de estar aquí nuevamente. Felicidades por el anuncio de su embarazo. Gracias. Vamos entonces a ir sobre asuntos más noticiosos. Yo quería preguntarle sobre esta propuesta que usted ha presentado sobre la Autoridad de Energía Eléctrica, pagar la totalidad de la deuda de un cantazo. Pero esa es una deuda no asegurada. ¿Por qué pagarla? ¿Está Jennifer González del lado de los bonistas? No, todo lo contrario, del lado del pueblo. Esta deuda que la jueza Taylor Swain determinó bajarla sustancialmente de casi 8 mil millones a casi 2.500, 2.600 millones. El gobierno de Puerto Rico ha estado por los pasados meses buscando de qué manera se va a pagar. Y una de las propuestas que han lanzado ellos es aumentarle la tarifa de luz a todos los consumidores de energía eléctrica, residenciales y comerciales por los próximos 25 años con este cargo de esta deuda basada. Y esta deuda corresponde a las malas administraciones de los que estuvieran en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, yo creo que esa deuda es demasiado onerosa para que un consumidor la pague máxima cuando no la tienes a diario, cuando te la llevas, cuando ya la luz en Puerto Rico es una de las más caras de la nación, cuando nuestro sistema está bien frágil. ¿Y cuánto representaría este aumento que propone el gobierno de casi 25 años? Y tú tenemos un cargo fijo adicional para pagar esta deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y sumándole a eso lo que pasó el viernes pasado que nos impusieron otro cargo de noche, ¿verdad? Del cargo de combustible que nada quita que puedan seguir habiendo aumentos en la tarifa de luz. Así que yo lo que digo es lo siguiente. Yo estoy consciente que el Secretario de Hacienda y el Gobierno de Puerto Rico tuvieron que separar una partida de más de 8 mil millones de dólares para el pago de acreedores como parte del proceso de quiebra. Y parte de ese dinero es pagado casi en su totalidad por la gente que pagó con sus contribuciones. El Secretario de Hacienda ha dicho que nunca había habido tanto dinero en las arcas de Hacienda y el dinero que se recauda por asunto de contribuciones del pueblo no es para pagarse en anuncios de televisión ni para otros gastos ni contrataciones. Es para aminorarle la carga a la gente. Se habla de reformas contributivas. Yo estoy segura que la gente prefiere que no tener una factura de luz tan alta. Así que la propuesta que estoy haciendo es el que se utilice parte, no los 8 mil millones, parte de esa porción para el pago de 2 mil 500 millones de manera que se le elimine el cargo a toda la clientela en Puerto Rico que está en el sistema de luz. Pero vas a tener economistas, vas a tener los políticos, vas a tener los analistas y analistas oponiéndose porque son parte del no se puede, de que no esto, que no lo otro. Sin embargo, se ha utilizado parte de ese fondo, de fondos no recurrentes y de fondos federales para pagos de bonos empleados. Y yo no he tenido problema con eso. Pero ahora hay que buscar ese fondo recurrente. Yo lo que estoy hablando es que si se elimina ese cargo de 2 mil 500 millones a 25 años que lo van a pagar los hijos tuyos y los de todo el pueblo de Puerto Rico, puedes tener una estabilidad, puedes de inmediato empezar con la reestructuración del sistema eléctrico. Ahora mismo tienes más de 17 mil millones de dólares en fondos federales para una reestructuración del sistema eléctrico y no hemos visto nada. Sí, pero son 2 mil millones ahora porque se recortó. Usted en el 2015 publicó en Dejido que se debía, que se tenía que pagar esa deuda. Esa deuda se ha ido recortando, insisto, porque pagarla toda de cantazo. Todavía hay un proceso corriendo. Hay un proceso corriendo, pero la realidad es que la jueza bajó dramáticamente esa deuda en casi un 80%. Qué bueno. Y yo creo que eso ha sido efectivo y bueno para Puerto Rico, que se haya reducido el monto de la deuda. La pregunta es, si tú no la pagas, ¿cuánto va a pagar el pueblo de Puerto Rico por ese aumento a 25 años? ¿Cuánto va a ser? Ahora mismo el aumento de 3 centavos en el kilovatio hora del pasado viernes va a representar que si usted paga hoy 160 dólares mensuales de luz, usted va a terminar pagando aproximadamente 187 dólares mensuales, casi 17 dólares. Imagínate, este aumento a 25 años de 2.500 millones va a ser mucho más. La gente va a pagar mucho más caro la luz que posiblemente cualquier otro de sus servicios esenciales. Así que por eso yo hablo de eliminarle ese cargo al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que el pueblo no debe cargar con las responsabilidades de mala administración de sus gobiernos. Y Máxime, cuando ese dinero está ahí, se separó para pagar deuda y que se va a utilizar en otras cosas. Pero lo que los economistas han dicho, y para que la gente un poco lo entienda, cuando uno compra un carro, uno no lo compra bien raro que lo compre en efectivo, la deuda siempre se va pagando a plazos, amortiguándola, porque el presupuesto familiar, uno necesita ese dinero al lado de acá. ¿Qué pasa con las otras necesidades del gobierno de Puerto Rico si pagamos eso de cantazo? Lo que pasa es que no estamos hablando de desangrar el Fondo General, estamos hablando de que este dinero se separó para el pago de deuda. Este dinero está ahí reservado y no tiene que ser la totalidad, pero por lo menos gran parte de esos 2.500 millones debes bajar y amortiguar. Pero el gobierno no está hablando de eso, está hablando de hipotecar por 25 años más el pago de una deuda que no le corresponde a la gente pagar y que te va a costar en tu factura de luz. Imagínate tú que termines pagando tú 300 o 400 dólares de luz cuando vives en una residencia solo. Yo creo que eso es peligroso, hace mucho más oneroso para los pensionados, para la gente retirada que hoy hace malabares para pagar su agua, su luz, su agua, su residencia, su comida, un costo de inflación. Y aparte de eso, el gobierno te va a poner un impuesto de gracia ahí de 25 años. Bueno, ningún carro en Puerto Rico se financia por 25 años. Las casas, sí, pero es tu propiedad. Pero cuando alguien está en quiebra y una deuda es no asegurada, prácticamente se tira a pérdida. Y aquí estamos hablando de una deuda no asegurada. Bueno, pero el tribunal ha sido claro que Puerto Rico va a tener que pagar esa deuda. Y el gobierno lo que ha propuesto es que lo pague la gente a un impuesto de electricidad. Así que yo creo que, ¿cuál es la opción? Que la gente lo pague, que todos los platos rotos del gobierno lo siga pagando la gente. Yo creo que eso es innecesario. Hay gente que se va a oponer, ¿verdad? Tienen sus intereses, cobran muy bien. Yo tengo que estar del lado de la gente. Si el plan se confirma, porque esto está ya corriendo en un proceso ante la jueza, se prohíbe en las reglas de aceleración esos bonos nuevos, el pago temprano. Ya usted, cuando, ¿verdad? Si gana la primaria y entra a la gobernación, esto va a haber prácticamente pasado ese proceso. ¿No se está utilizando como un tema de campaña como la Marina en el 2000, que después llegó Sila y no pudo hacer nada? No, yo estoy trayendo esas ideas ahora precisamente para que el gobierno las tome en consideración y las evalúe. Y yo creo que, mira, el porciento mayor que se pueda pagar, que le cueste menos al pueblo de Puerto Rico, debe ser la opción. Claro, hay gente que siempre se opone a todo. Y al final del camino, esas oposiciones las paga el pueblo en una factura de la luz. Y yo me opongo a que se le siga traspasando esa responsabilidad financiera de un impuesto en una factura de la luz a la gente. O sea, que su idea es para que el gobierno la implemente ahora. ¿Usted está consciente que ya sería muy tarde cuando usted llegue a la gobernación? Creo que no. Sí, llega. Con el favor de Dios llegaré. El pueblo de Puerto Rico yo creo que me va a dar esa oportunidad. Y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y utilizar todas las herramientas que tengan que utilizar, incluida aquellas que no están en los libros de muchos políticos, para eliminarle ese cargo a la gente. Bueno, vamos a cambiar de tema. Usted ha dicho que su intención es no debatir en las primarias. Ya en el pasado lo había hecho en la primaria, ha comisionado residente con Carlos Pesquera. Pero le pregunto, ¿esa es una decisión tomada final y firme? ¿O puede ser que en el camino la veamos usted pedir el debate? Mira, yo no voy a pedir el debate, pero que no me juzguen mucho porque yo no le tengo miedo a los debates. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico ha visto que lo ha hecho en el pasado con opositores del Partido Popular. Pero sin embargo, yo soy de las que pienso y me sostengo en lo que hice en la primaria con el ingeniero Pesquera, que las primarias dentro de la misma colectividad pueden crear situaciones que impidan la reconciliación después de la primaria. Y en el caso, este es un caso muy distinto a Ricardo Rosselló y a Pedro Piedt-Luisi, porque en aquel momento Ricardo no tenía la exposición pública, la gente no sabía ni siquiera cómo hablaba en términos de un debate. Así que él necesitaba esa exposición. Por el contrario, el caso del gobernador y el mío, el gobernador está todos los días en la palestra pública contestando preguntas, yo estoy también todos los días en la palestra pública contestando y dando mis ideas. Así que ese debate de ideas se está dando. Yo creo, vuelvo y te digo, la gente sabe que yo no le voy a los debates, eso es lo que he hecho toda la vida, debatir en la Cámara, en el Congreso. Yo no lo vislumbro, yo creo que eso es por la unidad del partido posteriormente de la elección. Me parece que entre correligionarios no es necesario, pero una vez yo sea la candidata oficial del PNP, claro que voy a debatir con el resto de los candidatos a la gobernación. Pero si fuera verdad, para no lacerar esa hermandad entre correligionarios, hay quien dice que usted en su mensaje de la semana pasada lanzó duro, dijo que las cosas no están funcionando y que usted ha sido más duro que los populares con Pedro Pierlusi. No, yo no voy a atacar nada en el plano personal, yo creo que el gobernador es una bella persona y ese nunca ha sido mi estilo. Ahora, yo dije en ese mensaje lo que recojo de la gente en la calle, y la gente en la calle piensa que el sistema eléctrico no funciona, yo concurro con eso. La gente en la calle piensa que el sistema de permisos en Puerto Rico es demasiado burocrático y no funciona, concurro con eso. La gente en la calle piensa que las escuelas de Puerto Rico no están con la tecnología necesaria, aun cuando tienen los fondos federales para ello, para mantener a nuestros estudiantes. Y yo vengo de la escuela pública, así que yo concurro con eso. Decir la verdad no puede ser un escollo para el gobierno, hay gente que no le gusta, yo creo que podemos mejorar, yo creo que podemos cambiar para mejorar, y eso es lo que yo propongo. Pero al otro día de su mensaje estaban muchos de sus correligionarios en distintos medios, pero planteando que cómo era posible, que ese estilo... Cada cual tiene unas sensibilidades muy ocultas. En el caso mío, yo digo las cosas de frente, como las pienso, me sostengo en ellas, y yo creo que si las cosas estuvieran perfectas, nadie estuviera aspirando. Pero las cosas no están perfectas, las cosas no están como las queremos ver, como para cambiar. Y yo quiero mantener esa comunicación directa que tengo con el pueblo, que me trae su preocupación, y yo me hago eco de ella y quiero cambiarlas. Así que el pueblo, los que piensen que las cosas están perfectas, que nos debemos quedar como estamos, que nada debe cambiar, tienen al gobernador de opción. Los que quieren cambiar para mejorar, que las cosas cambien en cada una de estas áreas, yo voy a hacer esa alternativa. Ayer usted hizo una referencia al lugar donde el gobernador oficializó su candidatura, lo describió como un lobby. Sí, pero usted... Es un lobby. Entonces, ¿dónde la va a...? Pero es un lobby. Es el vestíbulo del centro de convenciones. ¿Usted dónde la va a hacer su oficialización? Mira, ayer cuando me preguntaron en pelotadura sobre la actividad, yo dije que yo la respetaba, que siempre que haya uno o dos no progresistas unidos, siempre va a ser un éxito. Así que yo no voy a cuestionar ni con la gente que fue la que no fue. Hice la referencia a que fue en un lobby y que en ese mismo lugar, Ricardo Rosselló hizo un evento con 10.000 personas. ¿Dónde va a ser la de Jennifer González? Yo te digo, yo no he pensado en eso, en estos momentos, porque yo creo que lo más importante es lo que estoy haciendo. Anoche estuve en mi primera reunión electoral en Guaynabo, mañana tengo mi reunión electoral en la región de Mayagüez, así que yo me estoy encargando de levantar el ejército electoral. Cuando vaya a anunciar... Y usted dijo anoche que usted no le preocupa porque usted tiene el pueblo. Entonces, ¿usted puede decir hoy, apostar hoy, que usted va a llevar más gente que Pierluisi a su erradicación? Voy a llevar más gente a la elección de la primaria donde voy a prevalecer. Y estoy bien tranquila con eso porque yo creo que el pueblo lo ve en la calle. Yo agradezco las muestras de cariño, agradezco la solidaridad de gente que cree que yo puedo hacer grandes cambios para Puerto Rico. Y yo te aseguro que en esa primaria voy a prevalecer con mi favor de vida. Para erradicar su candidatura... De hecho, en la actividad del gobernador yo tenía gente que está conmigo. Sí. Estaba el secretario general y estaba la comisionada electoral. Y ellos han dicho, por lo menos el secretario nos dijo a nosotros que él estaría disponible para... Que él estaba en su carácter oficial y que estaría disponible para ir a su erradicación a recoger los documentos que él lo recibiría. Claro. Yo no tengo problemas con las figuras institucionales del partido porque los conozco desde hace muchos años. He estado ahí. Soy vicepresidenta del PNP. Así que ese tipo de conflictos yo no los vislumbro. Cuando volvamos al tema de... Usted me dice, yo soy sincera, digo las cosas como son. Cuando usted destaca que el gobierno no funciona, parecería... Hay personas que han analizado, han interpretado que un poco... Es como si usted hubiese llegado ayer, como si no hubiese sido... Lleva 20 años en la política, lo repasó en su mensaje. Entonces, la pregunta es, ¿20 años no le han dado para hacer la diferencia a eso que está denunciando hoy? Mira, la gran diferencia es que yo he estado en la Asamblea Legislativa en Puerto Rico y hemos hecho legislaciones, ¿verdad? Se cambian estatutos de ley, estoy en el Congreso, consigo los fondos federales, pero sin embargo, la ejecución es una responsabilidad que exclusivamente tiene el Ejecutivo en Puerto Rico. Y a eso es a lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de la ejecución, del liderazgo para ejecutar, porque ahora el problema no son los fondos, los fondos están ahí. Es cuando mayor bonanza económica el gobierno de Puerto Rico ha tenido, pero no están ocurriendo las cosas. Así que por eso hablo de esta candidatura a la gobernación. Yo me pude haber quedado cómodamente como algunos pensaban en Washington, obviamente consiguiendo fondos federales que lo hemos conseguido, pero cuando yo veo que la ejecución, que estamos a punto de perder fondos federales en educación, en vivienda y en otros renglones, no me puedo quedar de brazos cruzados, pero tampoco voy a estar criticando sin ponerme, dar un pie al frente y hacer la disponibilidad. Y eso es lo que estoy haciendo. El gobernador, ahora que la escucho, es ir consiguiendo los fondos. Él ha planteado que eso no es del todo correcto, que es un equipo, que han trabajado en equipo, proyectan que tal vez que este es el gobierno del Partido Nuevo Progresista y usted está lanzando ataques al gobierno del Partido Nuevo Progresista. No, y dicen las cosas como son. Yo soy parte. Aunque el gobierno es de todos. Yo soy parte, yo soy parte de esta administración, yo soy parte de este gobierno. El gobernador y yo corrimos juntos en una papeleta. Él me buscó para que yo solidificara la papeleta del PNP, tal y como lo hizo Ricardo Rosselló. Así que aquí lo que estamos hablando es que el PNP como institución siempre tiene que velar por la gente, por el pueblo, por los más humildes. Y yo creo que eso no está pasando. Así que yo me estoy haciendo disponible para cambiar eso y enderezar el partido. De esos 20 años que usted lleva en la vida política, pública, en la Cámara de Representantes donde tal vez podría tener más influencia en lo local que en Washington, legislación que usted diga mira, esa legislación cambió la vida de gente, cambió la vida tal vez de mujeres en Puerto Rico. La ley de adopción, la ley de igual paga por igual salario, fueron legislaciones que se hicieron bajo mi incumbencia y que yo principalmente aprobé. Bajo nosotros se aprobó también la ley de alianzas públicos privadas que permite que hoy tengamos mejores condiciones en los aeropuertos. Bajo mi administración en la Cámara aprobamos legislación a favor de los agricultores en Puerto Rico. Soy autora de la nueva ley de veteranos. O sea, el impacto que yo he podido tener en la legislatura en Puerto Rico ha sido importante. Pero la legislatura no ejecuta. La legislatura confecciona esa legislación, aprueba presupuestos. Sin embargo, no tiene el enforcement que tiene el gobierno de Puerto Rico. Y de eso es de lo que yo estoy hablando. Me siento bien satisfecha. Y yo creo que el pueblo ha aquilatado eso porque en todas las elecciones que aspiré a la Cámara llegué primera, en las primarias llegué primera y luego para comisionada residente en Washington también. El punto que saqué más votos que cualquier político en Puerto Rico en las pasadas elecciones. Eso yo no lo tomo a la ligera. Y eso para mí también es el pueblo de Puerto Rico refrendando el trabajo que hemos hecho. Y ahora yo me pongo a la disposición para que si el pueblo de Puerto Rico entiende que podemos cambiar y mejorar me den esa oportunidad de convertirme en gobernadora de Puerto Rico. Hablando de esta campaña, uno de los asuntos que ha surgido es, bueno, colaterales, es el asunto del Departamento de Recursos Naturales, en el caso de su suegro en La Palguera. ¿Ha habido denuncias de su parte? ¿Usted ha hecho unas calificaciones de la secretaria? Luego han habido denuncias sobre presiones a la secretaria y parece un asunto muy álgido que está ante los federales. Por mi parte no ha habido, yo no le he llamado a la secretaria, la última redacción que se hizo en mi oficina con su oficina fue en enero, el caso de la rampa de los pescadores de Añasco que después ella suspendió la reunión porque parece que recibió instrucciones de Fortaleza. Así que yo no he tenido comunicaciones con la secretaria y yo no tengo que mandar a nadie a llamar a la secretaria. Yo he dicho públicamente que entiendo que es irresponsable en el manejo de los casos, entiendo que públicamente, y lo he dicho, estoy repitiendo lo que he dicho anteriormente, que ella opera como jueza administradora en este caso de casos que se ventilen en su agencia y ella haya adjudicado violándole el debido proceso de ley a todos aquellos que estén en un caso pendiente. A mí no me preocupa el caso de La Pallera porque eso hay abogados, eso se discutirá, verán la prueba y verán que ahí esto es una persecución exclusivamente porque son mis suegros. Pero por donde iba la pregunta no es que en medio de todas estas denuncias hasta se ha hablado de los federales, sus suegros fueron a las autoridades. ¿Usted ha escuchado o ha llegado a su atención la posibilidad de que haya sobrevolado un dron por la residencia de la secretaria? No, pero te puedo decir que en el caso de Mistero sí, múltiples drones. Sí, múltiples drones. Así que, no, te conozco eso. Pero te puedo hablar de lo que ha pasado ayer en La Pallera que todo el mundo, ¿verdad? Y no hablemos de la propiedad de mis suegros. Allí hay más de 120 propiedades que esa secretaria ha dicho que las quiere demoler y yo creo que eso es detrimental para la economía. ¿Eso no fue un acuerdo con los federales en los años 70? Y estamos en el año 2023 y todos los gobernadores han defendido la parguera y han defendido el desarrollo económico del área e inclusive es parte de las campañas publicitarias del gobierno de Puerto Rico. Por eso se llegaron acuerdos posteriores de ponerle sanitario. Por eso se llegaron acuerdos posteriores de que pagaran contribuciones sobre propiedad. Así que ahí de lo que estamos hablando es que aquí hay una, está obcecada con esta residencia y yo lo que digo es si la política pública del gobierno de Puerto Rico bajo esta administración y bajo esta secretaria es eliminar todas las propiedades que están en zona marítima o terrestre, no solamente la parguera. Tienes Boquerón, tienes Cabo Rojo, tienes San Juan, tienes Piñones. Hay un comité de cambio climático que por lo menos está empezando a plantearse la moratoria en construcción. Aquí lo que estamos hablando es que estamos en una isla y todo el borde, toda la costa es zona marítima o terrestre y en Puerto Rico hay propiedades y residencias y hoteles en toda la zona marítima o terrestre. Así que no puede ser una cosa para uno y otra cosa para otro. Uno tiene que tener una política pública que sea igual para todo el mundo. Yo quiero ver cómo lo van a hacer. Bueno, secretaria, comisionada, quería preguntarle, ayer Aníbal Acevedo Vila estuvo aquí en esta entrevista Punto por Punto y él fue su opositor en el pasado cuatrienio. Él decía que le está viendo cometer errores y planteó que el hecho de traer su vida privada, su familia a la campaña puede ser un error político. ¿Cómo lo ves? Mira, yo respeto mucho al exgobernador, pero me está tan curioso que una persona que yo derroté por más de 100.000 votos en una elección, ahora me venga a dar a mí recomendaciones de cómo hacer mi trabajo. Es muy curioso. Y es muy curioso también porque uno diría como están en la calle estamos en lío todavía después del debate o después del resultado de esa elección. Yo no voy a entrar en eso porque mi vida privada es mi vida privada y mi vida familiar es mi vida familiar. Yo he estado en el ojo público desde que entré a la vida pública y de hecho ahora es que estoy teniendo esta oportunidad muy privada. ¿Qué se supone? ¿Que me esconda? ¿Que no se vea mi barriga? ¿Que no comparta ese tipo de cosas? Yo creo que yo he hablado públicamente porque recibo las preguntas de la gente. ¿Cuántas veces no tuve que contestar por el pasado año especulaciones sobre mi vida personal o especulaciones sobre mi condición física? Así que no es muy distinto. Yo no tengo nada que esconder aquí. Estoy felizmente casada, que tengo un embarazo, que eso no me impide hacer mi trabajo y esta es la primera vez que ahora yo veo hombres se preocupan porque las mujeres podamos estar en la política en estado de gestación. Las mujeres en Puerto Rico y en el mundo entero siguen trabajando aún con su estado de gestación. Esto no es una enfermedad, no es una condición y obviamente uno lo hace hasta el momento que tú puedas. Pero me está muy curioso que ahora haya tantas personas preocupadas por el estado de gestación de una mujer que trabaja. Vamos a hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos Donald Trump sigue al frente de todas las encuestas. La escuché anoche que todavía no tiene un favorito, pero si eventualmente él gana la nominación, usted va a estar haciendo campaña con Donald Trump, va a estar respaldándolo a una persona que todavía al día de hoy insiste que le robaron las elecciones del 2020. Yo me preocupo muchísimo de lo que está pasando en la política nacional, no solamente por la cantidad de cargos que se le han radicado, sino por lo que conlleva en términos de la política nacional. A mí, soy amiga de Santi, respeto a Nikki Haley, soy amiga de Chris Christie, pero no he visto que todavía ninguno de estos candidatos haya logrado despuntar aún luego de los dos debates en ese plano nacional. Correcto que el expresidente sigue al frente de las encuestas, pero yo no sé si eso es lo mejor que le convenga al Partido Republicano a nivel nacional. Así que no estoy viendo un escenario en el que yo tenga que hacer campaña por el expresidente. ¿Te crees que toda, aunque está al frente de las encuestas? Yo no veo ese escenario, ¿verdad? Y no me quiero adelantármela a los acontecimientos, pero no me veo en ese escenario. Su campaña compartió en redes endosos a su candidatura de congresistas como Rick Scott, Carlos Jiménez, Scott Taylor, pero cuando buscamos ninguno de ellos ha sido, ha endosado los proyectos de estatus. ¿Qué ha pasado con el lado republicano y ese proyecto de estatus? Yo me alegro que tú traigas eso a discusión porque en el pasado año nosotros logramos la aprobación por primera vez en Puerto Rico de un proyecto de estatus, primera vez a nivel nacional, de un proyecto de estatus no territorial, no colonial y vinculante. Y para eso tuvimos a republicanos y demócratas que aprobamos esto. Sin embargo, aunque teníamos una Cámara Demócrata que aprobó el proyecto, en el Senado había un Senado demócrata que tampoco lo aprobó. Así que esto no es cuestión de adjudicarle a que la culpa es de unos y de otros. Yo creo que hay un asunto que por primera vez se ha traído que es cuando más se ha adelantado la estadidad para Puerto Rico. Las personas que plantean han endosado la estadidad en plebiscitos sí o no son coautores de proyectos de estadidad sí o no. Así que todavía esto es un asunto que nosotros nos mantenemos trabajando en la capital federal y habrá sorpresas próximamente. Pues por ahí va mi próxima pregunta. Usted había dicho que iba a ser la última comisionada residente que iba a crear una crisis. Podemos estipular ya que ahora usted es candidata a la gobernación que eso es una promesa incumplida ¿no? Va a ser la última comisionada residente. La crisis se hizo y logramos aprobar ¿cuándo es la historia? Todavía han visto que Nidia Velázquez y una republicana se sentaran a conseguir un proyecto para Puerto Rico. Nunca había pasado y tú has tenido comisionados residentes desde 1900 en el Congreso y ninguno había logrado aprobar un proyecto vinculante no territorial no colonial. Así que yo creo que ya nosotros sentamos cuál es el precedente que de ahí en adelante que se debe continuar ese proceso lo seguimos haciendo en el Senado. Yo sigo empujando en la Cámara pero mira lo que pasa en la Cámara ahora mismo. Tú tienes un conflicto político que nada tiene que ver con el estatus de Puerto Rico que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto federal que se ha presentado una moción para desbancar al presidente de la Cámara que son controversias que van por encima de todos los estados y de Puerto Rico así que eso no significa que nosotros no sigamos haciendo el trabajo yo creo que es cuando más se ha adelantado Carlos Romero Barceló fue comisionado residente por ocho años y adelantó la causa Pedro Pierluisi fue comisionado residente por ocho años y adelantó la causa yo he sido comisionada residente y no solamente adelanté la causa logramos una aprobación de un proyecto vinculante eso nunca había pasado pero si no pasa en las dos cámaras no hay forma pero va a pasar yo creo que Puerto Rico es cuando más cerca está de convertirse en un estado la pregunta es cuánto tiempo nos va a tomar hacer esa transición yo no engancho los guantes ¿cuánto tiempo usted estima ahora? bueno yo no yo no soy meteoróloga así que no voy a estimar condiciones del tiempo sí te puedo decir que es cuando más se ha levantado este asunto más se ha discutido de manera pública en las últimas décadas y nosotros tenemos que seguir haciéndolo el ambiente lo tenemos que hacer nosotros que es lo que estamos haciendo como gobernadora si llega piensa entonces crear esa crisis y que mantenerla de hecho el gobernador de Puerto Rico hoy tiene la facultad de legislación aprobada para utilizar los recursos del estado para llevar a cabo esta política pública que es el resultado del mandato electoral del 2020 por eso he hablado el plebiscito criollo sí el plebiscito que podríamos utilizar como base el contenido del proyecto federal aprobado y eso le daría más fuerza en asuntos nacionales porque es poner en acción lo que ya el congreso la cámara aprobó así que es la primera vez que un gobierno tiene un mandato electoral sólido y contundente de respaldo en el 2020 es la primera vez que un gobierno tiene un mandato con ley de política pública para empujar esa causa y eso yo creo que todavía no se ha hecho como debiéramos así que yo en ese sentido voy a tener las herramientas para poder hacer esto carne de realidad javier jiménez su brinco proyecto dignidad y la posibilidad de que aspire a la gobernación cree que puede afectar o quitarle votos al partido nuevo progresista yo creo que no cada cual tiene derecho y yo conozco a javier javier es mi amigo de muchos años y fue un buen alcalde y tiene su visión y entiende que ese es el partido por el que debe militar o buscar una candidatura yo creo en que yo tengo que hacer las cosas dentro de mi colectividad podemos tener las mismas críticas porque básicamente él respaldó todo lo que yo he dicho en el último año pero él decidió hacerlo a través de otro partido yo lo estoy haciendo dentro de mi colectividad porque quiero retomar las riendas del partido nuevo progresista hacia ese camino que nos enseñó nuestro padre fundador no tengo que irme afuera a hacerlo pero él se está moviendo un partido conservador ¿ha dejado el PNP a un lado a los conservadores? yo creo que han habido ciertas políticas que han incidido en esa proyección y por eso yo hablo de volver a los valores institucionales del PNP usted dijo en una entrevista en prensa que lleva un año encuestando esas encuestas o encuestas que usted haya hecho las pagó su comité de campaña le preguntó en el marco del caso de Wanda Vásquez sí, créeme no voy a tener esos problemas yo he hecho encuestas propias mi equipo de campaña ha salido a la calle más que encuestas sondeos internos puntean la gente he visto encuestas de los medios que han hecho públicas que son herramientas de trabajo he tenido que opinar sobre muchos sondeos y encuestas que hacen los medios radiales televisivos así que uno tiene la oportunidad de verlas y he tenido la oportunidad de hacer las mías y las suyas las paga su comité sí, sí de hecho hasta mis voluntarios han hecho las preguntas visitando así que han sido cosas más internas ahora sí nosotros vamos a tener que en su momento pagar otro tipo de encuesta que quizás no sea con los voluntarios que uno tiene pero los gastos se ven reflejados y he tomado muchas de las que se discuten públicamente hay muchos alcaldes que hacen sus propias encuestas y comparten por lo menos los números que tienen que ver conmigo así que eso pues también lo hemos visto la vamos a ver este año más presente en Puerto Rico digo porque tiene todavía un trabajo en Washington está corriendo una candidatura acá voy a mantener haciéndome el trabajo como antes ¿verdad? estando en el Congreso y estando aquí en Puerto Rico muchas gracias por haber regresado acá a Metro Puerto Rico ya estaremos dialogando gracias ustedes amigos de Metro sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales y Gracias por ver el video.